Bueno, compañeros, creo que me puedo ir con una encuesta que tenemos, que hemos salido con los micrófonos a la calle. Vamos a ver qué hemos preguntado y lo más importante, qué habéis respondido. Voy a darle dos besos a Gloria y lo vemos. Yo defiendo a los transportistas porque tienen unas condiciones de trabajo muy malas. Tendría que haber más desabastecimiento para que todos los ciudadanos nos diéramos cuenta y saliéramos a la calle a apoyarlos. Es que me he pasado por los supermercados y falta leche. Pues la leche es importantísima, por lo menos para mi desayuno. Tú en tu casa, Agustico, que no te falta nada. Yo sin leche no puedo comer. Yo quiero cuando me mames mi leche con cereales, todas las tardes. Es que sin leche no puedo. Esto es un mensaje oculto. Botellas de agua también, cereales. Pan, huevos. El pescado, claro, el pescado en nada. Hace poco no había carne, no hay agua, no hay leche, no había azúcar. Si es que todo, si es que si un camión se para, se para el mundo. Flames, ni yogures. Ya vale, ¿no? Claro, como todo va asociado al combustible, al gasolio y todo. Deberíamos tener muy en cuenta la importancia del trabajo de los camioneros y cómo puede repercutir en nuestra vida. Y considero que se debería hacer como un poco más radical, como que separar al país y nos dieramos cuenta de que realmente hay que ayudarlos. Reivindicar de alguna forma el valor de su trabajo. Esto es una maravilla de camión. Sin bin, 130, pero tranquilo. Los pobres también, si van a trabajar para perder dinero, algo tienen que hacer. Mientras que no hagan incendios y cosas así. ¡Toboro! Hay un culpable nada más, y se llama Perro Sánchez. Perro Sánchez, que eres el peor. Pero tenéis que llegar yo, ¿no acuerdo? Porque son todo una manada de sinvergüenza, todo es indecente ya. Hay de vergüenza. En los mercados, fíjate que está totalmente abastecido. Hay de todo. El pescado sí. Hay ahí huelga, pero posiblemente para el viernes está ya solucionado. Vido al estanco y a la tiendecida abajo de mi casa y por ahora va bien todo. Tú sigues fumando que no pasa nada. El abastecimiento, lo que sale en televisión es que solamente se habla de las grandes áreas comerciales, supermercados y demás. La que se armó que no había en el Mercadona. Mercadona, Mercadona. No voy a supermercados. Hoy estaban hablando de aceite de oliva, que también va a haber escasez. Yo consumo aceite de mi abuela, así que yo no sé si falta o no aceite en el supermercado, ¿vale? Hay supermercados que hay más desastre... desastre... desabastecimiento. La gente tiene que animarse a venir a los mercados, porque los mercados no se desabastecen. Hay de todo. Que estamos usando de las compras. Tanto están abarcando que no se tendrán dos o tres semanas en comprar. ¿Quién coge esa cantidad de aceite? Aceite, ahí amonto, que el papel es bien. Esa cantidad de arroces, pero si no lo vas a gastar. Y luego la mitad de las cosas se les van a echar a perder. Y pasa como cuando la otra vez, con el papel higiénico, fue una cosa, con unos carros, parecía que se iba a acabar el mundo. Pues yo lo compré también, como todo el mundo. Pero el por qué no lo sé. La gente está chalada. Dicen, falta papel higiénico, pues tú bajas al supermercado y arrasas con lo que ves. La gente no regula bien. Va a haber falta de este y de lo otro. La gente tiene psicosis y va y compra. Fue antes el papel de baño y ahora en la leche. Lo primero, se coge dos, tres o cuatro cajas, pum, para adelante y se va. Es el ansia que te inunda. Ahora están, que te cambien el papel higiénico por aceite de girasol. Eso fue una gran tonjería, el papel higiénico. ¿Quién coño compra tanto papel higiénico? Cagón. Yo pienso que fue como un bulo y la gente tomó esa obsesión maquiavélica cuando se puede usar cartones. En fin, que te voy a contar que vosotros no fue. Yo sin leche no puedo comer. Es que sin leche...